Hola, muy buenas a todos, soy Knepper y hoy estamos en un nuevo vídeo de Granblue Fantasy. Y me he tardado un poquito en hacer las cosas porque es una semana un poquito ajetreada, pero como podéis ver en el Discord, y ahora os voy a poner un momentito la pantalla del Discord, pregunté a ver qué cosas preferíais ver. Yo tenía pensado alguna cosilla sobre el tema del Xeno, pero como ya también se pilló un poquito tarde, no tenía mucho sentido hablar del evento de las armas Xeno, ya está a punto de terminar en cuestión de horas, así que no sería una información que os aportaría mucho. Aun así, os puedo decir que la lanza en sí misma puede ser interesante de cara a Spartan o la nueva clase que va a venir dentro de poco, pero yo creo que no es nada del otro mundo, más que nada las armas Xeno son para cuando aún estáis un poquito por detrás en el tema de tener armas vosotros por vosotros mismos, ya que son de un buffo de tipo extra. Entonces no se beneficia de la Summon, ya sea de Hades o ya sea de Celeste. Pero siguen aportando mucho, y si la lleváis al nivel 200 os da un poquito más de vida y tiene un ataque decente. Y entonces hice una pregunta aquí en el Discord a ver qué es lo que vosotros preferíais escuchar en el próximo vídeo. Y pues bueno, estas fueron algunas de las cosas que me preguntasteis, a ver si podía hacerlas. Y entre ellas sería, por ejemplo, la trascendencia. La voy a dejar un poquito ya para el siguiente vídeo que va a ser ya con el comienzo de la Guild Wars, o el siguiente, o cuando empiece la Guild Wars. Y lo que sí, pues he estado viendo aquí el tema de que hay uno de vosotros que ha preguntado sobre el tema de cómo voy a llevar yo a esa Guild Wars. Qué tipo de grids voy a utilizar y que estoy experimentando ahora mismo. Así que vamos a ir de lleno a ello. Voy a cambiar la pantalla. Aquí está. Bueno, en el tema de las Guild Wars, va a ser una Guild Wars de oscuridad. En la que nosotros, pues cuanto más potencia tengamos ahí, mejor. Primero tenemos que pensar una de las cosas principales, que es el OTK. El OTK, por quien no sepa, tenemos que hacer OTK en un solo turno para sacar máxima eficiencia al conseguir las carnes. Este año, en lugar de carnes, van a ser los dulces esos del evento que hubo anterior. Pero bueno, sigue siendo el mismo tipo de farmeo. ¿Qué pasa con esto? Pues que cuantos menos clics hagamos, más rápido vamos a poder hacer la raid. Y también hay una cosa de que si vuestro OTK está basado en el Oggi, o sea, en hacer ataque cargado con vuestros personajes, al cabo de hacer muchas, como que se puede acabar ralentizando un poquito vuestra experiencia. Entonces, lo que siempre es más eficiente es hacer el OTK a través de autoataques. Eso es muy complicado, se puede llegar a hacer, pero la forma más sencilla es a través del Oggi. ¿Qué es lo que estoy planteando yo para esta Guild Wars? A ver, os voy a contar. Primero, ya el que tengo testeado al 100%, que sería mi OTK básico. Este OTK está basado en un Oggi muy potente. Como podéis ver, voy con Relic Booster. Relic Booster te pone la barra a todo el mundo al 100% y, entonces, solo con dos clics tienes el Oggi con todo el mundo. Y esto hace muchísimo daño. ¿Qué es lo que tengo para poder conseguir ese daño? Básicamente, pues he conseguido tres palitos de estos de Avatar. Que para quien no lo conozca, por si a lo mejor estáis un poquito atrás en el tema de nivel, porque aún no hayáis llegado al nivel 121 o cosas por el estilo, o simplemente porque no ha tenido la suerte de que os haya caído con Avatar. Este arma, básicamente, lo que hace es que os permite superar el límite del Oggi habitual y potencial que ya tenéis. Así que, con tres de estas se puede alcanzar números muy exagerados. También, la Dara Opus antes la tenía con aumento de Loggi. Pero ya que tengo estos tres, he decidido cambiarla para Skill Damage. Básicamente porque en mi party para combatir utilizo mucho daño de skills, ya que tengo a Leech y a Fediel. Entonces, esto le va a sacar mucho más partido en ese ámbito. También podéis ver que tengo aquí el arma de los Proving Grounds. Que no está nada mal porque proporciona el Skill Damage Cap. Hacia y a cabo, no lo utilizo aquí. Lo utilizo simplemente porque da estadísticas y porque me sobra un poquito el daño para este objetivo. Entonces, simplemente la tengo aquí puesta y ya está. Pero no es importante en este concepto. Tengo aquí un arma de Baja Mood que, como podéis ver, está muy bien. Es una daga. Esto implica que funciona tanto en humanos como en herunes, como en personajes que no sean de una raza. O sea, esto funcionaría también con los que son Other, con los que son Primal, etc. Seguirían beneficiando de ello. Y podéis ver que aumenta el ataque de estos personajes. Y también un poquito de la vida, que viene bien dependiendo de a qué os estéis enfrentando. Esta es la Coda. Recordad, Coda y Azma, la diferencia que hay entre la Coda es un arma racial y la última, que es lo que viene después de las Azma, son armas dependiendo del tipo de arma que utilizan tus personajes. Después, tenéis que tengo aquí la Astral, que está al máximo. Ya la utilizaba como arma principal cuando iba con luchador. Y eso, pues, es una cosa que voy a intentar a ver si logro el Uncap de este arma a momento de hacer la Guild Wars. Entonces, podría intentar hacer un OTK al nivel 95 o al nivel 90 del boss. Entonces, para eso sería luchador y utilizaría esta arma como arma principal, obviamente. Después, tenemos aquí el arco, que es desde las bestias. No voy a poder sacarle el Uncap, porque veis que falta una burrada. Pero bueno, esto es otro arma de esos para poder superar el daño límite que tienen vuestros personajes y vuestra party. Y lo demás, pues, es la Serafica y un arma de estas de Fediel, que viene muy bien porque trabaja con la estamina y tú vas a hacer esto con máxima vida. También esto se puede hacer a través de Elimnity, pero si vas a OTK y dependes de Elimnity, como no tengas a Zoey de verano, vas a pasarlo bastante mal a la hora de poder sacarle partido a las garras. Que, al fin y al cabo, es el arma que te puede proporcionar la Raid de Celeste y es en la que tendréis muchas garras al principio comparado con los bastones estos de Avatar, que es una Raid de mayor nivel. En este sentido, pues, podéis ver que es sencillito comparado con otras cosas que pueden haber más adelante. Y básicamente es conseguir muchas estadísticas, tener daño extra en los Oggi y si podéis tener un poquito de estamina, pues mejor que mejor. De personajes, aquí en verdad, estos importan bien poco, teniendo en cuenta las armas que tengo, los he metido para que este suba de nivel y esta vaya consiguiendo un poquito más de puntitos. Y en la backlane, pues, tengo, como siempre, a Tien, porque vais a hacer muchas veces la misión y pueden caer cositas interesantes, como por ejemplo, os podéis ahorrar una caja porque os tocará el arma SSR de Uno Eternal. Y esta, pues, simplemente está ahí por aumentar un poquito el buffo. Y Fedial está por lo mismo que Bleach, para conseguir puntitos de MP para sus habilidades, que aún está un poquito fresquilla. Y, pues, a lo mejor después, ahí ya la pongo en la principal y pongo aquí a las tigresitas, que también le falta un poquito de experiencia. En el tema de Summons, pues, podéis aquí apreciar de que podría meter alguna cosilla más. Tengo al Belzebuth a tope, pero no hace falta mucha cosa más. Aquí simplemente metéis estadísticas brutas, metéis alguna Summon que potencie vuestras armas para poder aprovechar al máximo. Aquí, pues, podría meter a Celeste, podría meter a Bajamut, porque lo de Celeste, como podéis ver aquí, hay bastantes armas que se aprovechan. Todas las armas estas tienen la Omega. La Omega esta implica de que se ven beneficiadas a través de Celeste. Bajamut, simplemente, sube estadísticas planas. Así que todas las armas se verán beneficiadas en algún punto. Y aquí, como hay bastantes que no son de Celeste, pues también tendrán un beneficio en ese sentido. Ya os digo, no es mi preocupación, pero si vosotros queréis ahí empezar a traquetear a ver si conseguís un extra de daño, pues jugar un poquito a meter a Celeste, aunque tenga menos estadísticas base, y aunque con los más 99 le cueste mucho adquirir estadísticas comparado con Bajamut, con Hades, puede que sea más importante para vosotros, porque tenéis las armas dedicadas a ese tipo de Summon. Y una pequeña demostración de cómo funciona esto, pues nos iríamos aquí a la zona de pruebas, que si no sabéis, aquí podéis probar el OTK, porque este bicho tiene las estadísticas de lo que vais a encontraros. Tiene 22 millones de vida, y después de pasar de X de vida, proporciona un daño, en caso de que tengáis a alguien que tenga una habilidad de respuesta, es recibir un Oggi de vuestro enemigo. Eso, por ejemplo, en agua hay un arpa muy buena, que es el arpa de los Xeno, que podéis seguir con Rockero, básicamente, porque ese arpa, si el bicho hace Oggi, vosotros hacéis un daño extra de respuesta, y cosas por el estilo. La oscuridad se basa más en tener un daño bestial que en ese tipo de cosas, pero alguna cosilla rara podéis llegar a encontrar. Yo, ahora mismo, no me viene a la cabeza. Aquí voy a pillar a Celeste, para lo que os dije de potenciar las armas, y, como podéis ver, ni siquiera he metido aquí más cosas. Recuerda, el OTK se centra en hacer el mínimo número de clics para sacar el máximo partido. Y aquí, pues, básicamente, es esto, y ver los números al altar. No de menos precisa, Liria. Liria es un personaje brutal. Como podéis ver, yo le tengo anillo y todo. Dos habilidades, y aquí veréis como de repente va a reventar todo. Cinco millones y medio, y es el que menos pega. Liria, personaje SR, seis con cinco millones. Y prácticamente no le queda nada a este señor. Fijaros, Liria está pegando lo mismo que un Six, que es nivel 106. Pues, esta sería la versión que tengo, la básica, la que intento irme a otra cosa. Estos segundos están un poquito trucados porque me han puesto a hablar, pero sigue siendo rápida, sigue siendo rápida, me sobra daño, por lo tanto, no dependo de que salga crítico o no, no voy demasiado justo. Y, pues, estoy intentando probar otras cosillas. La otra cosa que estoy intentando probar es muy experimental, no la recomiendo, pero por eso necesito la Opus al máximo ahora mismo, que sería con este, con el Killing. A ver si hay algún Killing que está al tope, aquí, este mismo, de un Japón, que no sé por qué lo tengo de amigo. Si tiene suman buenas, adelante. Y sería con esta cosa rara. Sí, es muy rara. Pero tiene una explicación. Solo se puede hacer si tenéis esta suma a tope, y si tenéis este personaje y un montón de arqueros. Por esta habilidad, básicamente. Vamos a verla para que podáis ver de qué se trata el tema este. Básicamente, cuando tú tienes esta suma de principal, la de Belzebú, y está al máximo, empezáis ya con los tres stacks estos. Es muy importante porque pone su debuffo. Ya tiene un daño brutal, hace un daño extra porque tienes tres buffos, pero, sobre todo, el tema de que le pone el debuffo extra, el adicional, pues eso es lo que va a ser importante. Vamos a ver aquí la habilidad. Es que solo con esta suma, hacemos un daño descomunal. Y ahora sería la habilidad esta de aquí. Vamos a leerla. Daño elemental a un enemigo. Número random de debuffos. Y número de activaciones random... ¿Qué random te digo? Número de activaciones dependiente del número de personajes que tengan. Arco o pistola como arma de especialidad. Me he metido un montón de personajes de eso. Y veis que he hecho nueve millones de daños. ¿Por qué no llego a lo que yo quiero? Primero, la opus no está al máximo. Y eso se nota muchísimo porque proporciona estamina cuando está al máximo. La llave que vais a poner es la estamina la mayor parte de las veces. Y también me faltaría el arco que veis aquí. Que eso sí que no voy a poder llegar. No voy a poder llegar. Entonces no creo que esto vaya a llevar a un buen puerto. Cosas que sería esto mejor comparado con la otra que habéis visto. Voy a hacer el retreat para que veáis los daños que ha habido solo de mi personaje principal. ¿Para qué sería bueno? Pues no estaréis utilizando el loggy. Entonces, al no utilizar el loggy puedes depender de esa velocidad extra que os dije. Yo os digo, esto es un experimento que estoy haciendo por mi propia cuenta. Pero es una forma de ver que no solo hay un único camino. También hay otra forma que es con doble huanlong. Tú te pillas uno tuyo propio. Lo pones como sumo principal. Te pillas el de otra persona. Es un 30% de ese huanlong. Otro 30% del que has pillado. Otro 30% que tienes de tu equipo. Y hace falta que tengas a Six más allá del nivel 100%. ¿Por qué? Porque él tiene un 10% extra de barra. Entonces, tu primer personaje no haría ogi. Pero sí Six. Ya que tendría el 90% más su 10%. Ya tendría el 100%. Y a partir de él, los otros dos que quedan tienen también un 90%. Así que tendrían el loggy asegurado. Si metéis a personajes como Fede y él, pues tendréis un daño extra. Yo os digo, a mí eso no me interesa. Porque para hacer ese tipo de cosas no tengo las armas, creo yo. Tengo que subir esa opus para poder experimentarlo y ver si funciona para mí. Pero es otra opción más que es viable. Y que sí es dependiendo de los oggy, pero te quitas clics. Así que, una cosa por otra, podéis incluso sacarle más partido. Pero claro, ya depende de un Eternal muy subido y unas armas que le acompañen. Y eso, pues, a mí es mi problema ahora mismo. No tengo los agonice, que son armas que vendrían perfectas. Agonice, para que no lo sepáis, es de la raíz esta que tiene un montón de máscaras, el boss. El arco. El arco ese es una de las armas más brutales que hay ahora mismo en el juego. Y sobre todo, si tenéis a Leiche, a Feriel, o simplemente tenéis daño de skill damage y los queréis aprovechar. Entonces, ese tipo de cosas, pues, serían muy interesantes. Y en caso de que no se muriera, si tenéis a Six, entonces Six devolvería el daño. Ya que ha hecho oggy, tiene dodge, y si dodgea, pues, hace sus cositas. Ahí tendrías ya el tema de que hace muchos skill damage. Para esto están los agonices. Y qué sería mi party para los combates, ya seriamente hablando. Ya cuando estamos hablando de enfrentarnos a cosas más avanzadas, a los nivel 90, nivel 95, etc. Pues, esta es mi party, la habitual. Ahora la he cambiado un poquito porque he estado farmeando, que me han ayudado un poquito también en Discord. El Lucifer, el de cara azul, el de high level. Lo podéis hacer en solitario, cuesta bastante. Cuidado con él, porque a partir de 100 puntos no podéis resucitar a la gente. Sí con elixir es muy importante eso, porque si tenéis elixir de los grandes, podéis hacerlo infinito. Mientras dure la raid, que dura una hora y media, pues, podéis hacerlo. Y esto es lo que llevé para hacérmelo. Solo tuve que hacer un elixir, pero es que, claro, yo ya voy un poquito más avanzado en ese sentido. Aquí sería cambiar un poquito los hechizos, pero bueno, el No More Doubt va a quedarse ahí. Voy con la katana de clase, importantísimo, porque si vais con Kengo, esta katana sí o sí la tenéis que llevar. Es esencial en esta clase, básicamente, porque hace que vuestros ogis cundan el doble. Y también la reducción de porcentajes que recibas porque otra gente hace ogi. Y aquí, pues, tendríamos a esta señorita, que pasaría a estar en la parte secundaria en las raids que digo que voy a hacer más adelante. Todos estos personajes, básicamente, son personajes que se benefician del skill damage. Vemos aquí a Leitz, tenemos aquí a Fediel, los dos full skill damage muy fuertes. También tiene un ogi bastante potente. Y ahora os diré por el cual, yo aunque no tenga skill damage a tope, pues, veis que tengo los tres bastones. ¿Esto qué implica? Pues que los ogis de Fediel suelen ser un pelín inferiores al resto de personajes top de oscuridad. Pero con estos bastones, ella acaba haciendo una brutalidad de daño. Hace dos ogis por turno, por lo tanto son un poquito inferiores. Pero como tengo tanto daño de ogi, ella acaba haciendo dos ogis de 5 millones y medio para arriba. Así que se van un poquito los números por las nubes. Y teniendo también a Liche, tenemos a Six y etcétera, los daños suben una brutalidad. Podéis ver de que tengo aquí el arma de Liche. El arma de Liche, aunque vosotros vayáis con Celeste, aunque vayáis con Mahamud, es beneficiosa. Porque veis que no tiene ninguna skill dependiente de Summon. Son todo pasivas. Y las pasivas estas, obviamente, se aprovecharían mucho más si tuviera más hachas en el equipo. Porque dependen las hachas, los buffos extras que proporciona. Actualmente solo tengo esta y la Seriafica. Pero bueno, no está nada mal en sí mismo. Obviamente también el arco, por el tema del cap y demás. Y esto, pues, sería una cosa de hacer full auto. Ya dependiendo de cuando tenga la Opus al máximo, pues intentaré hacer el equipo a ver si con Luchador puedo hacerlo en un solo turno. Para eso tengo a Predator ya preparada de que le he subido bastante los puntos de experiencia. A ver si con ella ya podemos hacer eso al 100%. Pero por ahora yo creo que con esto me iría perfecto. Ya que puede hacer un daño descomunal. No tarda demasiado esto en hacer ese daño tan aberrante que puede llegar a hacer. Y en el tema de Summons, pues aquí veis que... Esto le he metido ahora por el tema de hacer el Lucifer de cara azul. Pero aquí podríamos meter a muerte en este punto. Podríamos entonces andar cambiando al Rey de sitio para que va a morir un personaje. Podríamos meter ahí a... A... Shalen. Que Shalen tiene sus habilidades y después la mato. Serían debuffos que le pones al boss. O sea, hay muchas combinaciones posibles. Pensar que el nivel 90 no es complicado. Cuando las cosas se pueden complicar un poquito es cuando lleguéis al nivel 95 de la Guild Wars. Que ahí ya el boss no es tan fácil de que lo matéis en un solo turno. Y entonces puede hacer ahí cositas. Pensar, si ganáis en vuestro primer turno, da igual contra que os enfrentéis. Porque va a morir antes de hacer nada. Entonces, ese es un objetivo muy interesante con este tipo de cosas. Y nada, espero que os haya interesado el vídeo. Que os haya podido aportar algo. Esto es básicamente lo que he estado trabajando ahora mismo. Como en mi desarrollo del equipo de oscuridad. He estado intentando subirle los niveles. Pero es una burrada lo que pide este señor por subirle niveles. Fijaros. Lleva ya un poquito. Los números... Mira. Un millón y algo. Y ya lleva un poco. Estamos a más de un millón por nivel. Y eso es una muerte a pellizcos que flipas. Además, no estoy haciendo slimes porque estoy intentando conseguir los agonices del demonio que no quieren salir. O las espadas de Fediel que tampoco quieren salir. Y ante eso, pues... O te pones a hacer slimes o intentas conseguir esas cosas en algunas raids. ¿Qué le va a poder hacer? Actualmente, con el año que tiene, ya está bastante bien el colega. Y seguramente durante la Guild Wars ya llegue al nivel 110. Y a partir de ahí ya seguiré en la trascendencia. Cosa que intentaré profundizar un poquito más en un próximo vídeo, ya os digo. Y nada. Aquí os dejo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo o directo. Y recordad, en Discord, esas preguntas las hice a través del canal básico, el de Granblue normal, el de Granblue general. Pero también tengo un canal de feedback por aquí arriba. Ahí podéis hacer las preguntas, las recomendaciones que queréis para el tema del canal. Yo lo voy a leer todo. Al fin y al cabo, soy alguien que lee todo lo que pasa en la comunidad para poder aportar lo que pueda. Y están también aportando mucho a algunos de los jugadores de alto nivel que tenemos en este Discord. Y recibimos a todos los niveles de jugadores. Al fin y al cabo, esto todos estamos aprendiendo en todo momento. Y nada. Os dejo y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta otra. Tengo que empezar a escribir guiones. No me entero y me empiezo a desplayar que da miedo. Madre mía. Y editar vídeos también. Cuando tendré tiempo para hacer las cosas.